5, 6, 5, 6, 7, básico Yo voy a hacer el primero con, quedándome aquí 1, 2, 3, cambio, ahí estamos Cross body, sin manos, 1, 2, 3, las manos 1, 2, 3, la vuelta, ahora me voy de vuelta yo Muy lento y 1, 2, 3, ahí estamos 5, 6, 5, 6, 7, básico Y la vuelta Otro Cross body, muy lento 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, aquí vamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, la mano 1, 2, 3, ahí estamos, gracias